Ahora en mi día a día puedo identificar aspectos de la persona que quizás antes no podía ver o no podía identificar y ahora puedo observarlos e identificarlos desde un punto de vista más contemplativo y más emocional reconociendo siempre a la persona como un ser único. La diplomatura que se presenta bajo el esquema de un viaje permite una experiencia guiada por excelentes profesionales con quienes desarrollamos y nos enfocamos en un concepto pilar como es el autoconocimiento que va a permitir tener un impacto en todos los ámbitos personal, profesional. Verdaderamente me está ayudando a fortalecer quizás aquellas debilidades que en un inicio pues estaban limitándome en muchas cosas de mi vida. Es así de que en los diferentes puertos y trabajos con el mentor coach en el cual nos acompaña de manera constante nos está dándonos cuenta para poder empezar a vivir básicamente esta aventura.